Bienvenido familia de Lucha Libro Online, este que te habla José Montesino en otra edición, otra entrevista aquí a los mejores talentos puertorriqueños y oye me complace en esta edición tener un talento que mucha gente contra, me atrevería a decir, no quiero decir que se han olvidado de mala forma, sino que ha explotado gigantescamente en muchas partes del mundo y es importante tenerlo aquí para dialogar sobre su carrera y su trayectoria. Es nada más y nada menos que Oti Fernández, muchas gracias por estar aquí en Lucha Libro Online. Saludos, gracias a ustedes por la invitación. Oye, yo recuerdo muchos años atrás tener el placer de verte en WRC, pintura, un atuendo sumamente interesante y siempre yo decía contra, futuro, se ve interesante, pero antes de llegar ahí, me gustaría saber, y eso es una pregunta que casi siempre me gusta hacer, porque los muchachos y los talentos nuevos y los que quieren ser luchadores merecen saber cómo es el proceso para llegar a la cima. Así que me gustaría saber cómo fue que comenzaste, cómo fue que te enamoraste por la lucha libre. Pues mira, yo empecé practicando lucha libre, un tiempo en el que estaba cursando la universidad, yo era voceador antes de ser luchador y cuando empecé en la universidad, pues tuve que dejar el boxeo porque tomaba mucho de mi tiempo y tenía que enfocarme en mis clases. Pero aún así, pues seguí yendo al gimnasio al salpeza porque siempre me gustaba hacer ejercicio, siempre me gustaba estar activo. Y en el gimnasio donde yo estaba, pues da la casualidad que daban clases de lucha libre. Y un día, pues simple y sencillamente dije, pues, hablé con el dueño del gimnasio que le he enabonado para ese tiempo. Y le dije, en mi interés, y me dijo, bueno, pues dale, trátalo a ver. ¿Qué tal? Pues mira, este, como yo el boxeo lo tenía más que como un hobby que nada, pues realmente nunca lo vi como algo para ser profesional, nunca me interesó, nunca me interesó tener una carrera en el boxeo, pero aún así pues practicaba y me gustaba practicarlo y de verdad lo disfrutaba mucho y pues realmente yo pienso que se me hizo fácil, se me hizo más fácil mi primera práctica en la lucha libre por el hecho de que, pues, ya yo sabía cómo correr un ring. Ok. Cuando a mí me decían, cuando a mí me decían para las tomas de referis, los pasos que uno tiene que dar para las tomas de referis, pues ya, ya básicamente el juego de fitness ya estaba. Exacto. O interesante, desconocía ese dato, así que me parece sumamente interesante. Y para el que no sabe, pues obviamente el boxeo tiene mucho, mucho movimiento de piernas, los movimientos laterales y demás, que me imagino que eso fue un plus para ti. ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando la lucha libre? ¿Antes de debutar o...? Sí, antes de debutar. Pues mira, yo empecé, yo empecé, yo creo que mi primera práctica fue en el 2007, 2006-2007, que fue con el Puma, con el papá, con la leyenda dominicana del Puma, con el profe y con el hijo del Puma. Entonces ahí estuve en primera práctica y estuve varios meses con ellos y el gimnasio del enjabonado pues cerró. Y de ahí estuve varios meses, que no pude hacer nada de lucha libre hasta que me encontré con... De casualidad cuando el gimnasio del enjabonado abrió otra vez, me encontré con quien sería mi partner en crime durante mucho tiempo, con Jaycee Navarro, que en ese momento tenía 13 años, me lo encontré en el gimnasio y me dijo que pues que él estaba practicando con Tommy, que yo estaba haciendo, le dije que nada, pues entonces allí fue que era el gimnasio de Tommy Diablo. ¿Cuánto entonces...? Tenía 13 años. ¡Guau! Oye, ha llovido, ha llovido. Y más adelante vamos a hablar sobre tu unión y todo lo que has viajado y has corrido con Jaycee. ¿Cuánto tiempo demora ese proceso hasta que tú logras entrar a un ring? ¿Por qué? Esto es algo que el que ha dado sedimiento a las entrevistas. Me gusta preguntarlo, porque ha habido una diferencia en los últimos 10, 15 años en cuánto... ¿Cuánto tiempo le tomaba un luchador antes de entrar a un ring profesionalmente o a una cartelera versus cuánto les toma ahora a la nueva generación? ¿Cuánto tiempo estuviste entrenando hasta que tuviste tu primer encuentro? Pues mira, después de que empecé en la escuela de Tommy, pues ya las cosas... Aún así, yo no tenía para nada la mentalidad de ser luchador. A mí, quien me hubiese dicho a mí que yo iba a ser luchador profesional, yo le iba a reír en la cara. Aún yo entrenando lucha libre, porque como vuelvo y digo, para mí, para mí era simple y sencillamente otra forma más de hacer ejercicio. Un ejercicio más. Otra forma de mantenerme activo. Hasta que un día, pues a mí me preguntan, y yo me acuerdo que Tommy nos decía, nos decía a mí y a Jaycee, a los dos. Pues mira, yo, ustedes están ready, lo que les hace falta es experiencia. Y nosotros, yo como que pues realmente no me interesaba hasta que un día, pues yo me acuerdo que también estaba Ricky Rubio entrenando en ese gimnasio. Y me dijo, mira, tal día, el sábado, ¿qué tienes que hacer? Y yo, pues nada. Ah, pues mira, hay una cartelera, ¿quieres ir? Y yo, a luchar. Y me dice, sí, dale, ya tú estás para luchar. Y yo le dije, pero mira, Ricky, yo no, pues realmente no estaba preparado. Yo no había pensado en ningún nombre. Porque generalmente cuando los muchachos ya están entrenando, pues ya ellos van pensando en un nombre. Ya ellos van pensando en cómo, qué peso nos iban a hacer. Pero yo realmente, pues como no tenía nada en su mente, pues no tenía pensado en nombre. No tenía pensado en, no tenía pensado en mandarme a hacer un equipo de lucha. Y a mí fue literalmente, Ricky Rubio me dijo, vente a luchar, no te preocupes por el equipo de lucha, que allá te lo van a prestar. Y así fue, mi primer equipo, los primeros meses de mi carrera luchística yo estuve luchando con un equipo prestado de mano y perda. Oye, ¿quién diría? Eso es algo que la gente no recuerda mucho. Que estos luchadores que están hoy, por decirlo así, en la cima o que están en el topo o en el ámbito estelar, las compañías en Puerto Rico llevan ya, vamos, 10, 12, 8, 9 años luchando por ahí, haciendo su nombre. Y les ha tomado años viendo las cajas entre las independientes. Sí, sí, que ha sido un camino arduo, que mucha gente rápido dice, no, que si no me están dando la oportunidad, que si no me dan el break y todo lo demás. Y muchos de ustedes llevan una carrera que no es que sea súper longeva, pero es más de lo que la gente cree. Y obviamente el sacrificio y el trabajo duro ha estado ahí. ¿Cuál es la primera? ¿Sí? Pues curiosamente, la última vez que vi a Manny fue hace varios meses atrás, en una práctica. Y yo me acuerdo que los muchachos, pues Manny estaba como maestro en el Actitude Brazilian Academy en Macau. Y yo le digo a Manny, porque a Manny literalmente lo conozco desde mi primera lucha. Y yo le digo, ¿en qué momento, en qué momento nosotros nos convertimos en los veteranos? Que estos muchachos nos están pidiendo a nosotros los tips, nos están pidiendo los consejos. Sí, sí. Y son cosas que uno se pone a pensar como que, guau, porque uno se ve todavía, uno todavía está en la pelea, uno todavía está en ganarse su puesto, uno todavía está, pues uno está activo. Pero la misma vez como que los muchachos ven a uno con los que están empezando y es como que, mira, ellos quieren estar donde uno está. Y en tu caso, has tenido la dicha y la oportunidad de estar luchando en otros lados sumamente importantes alrededor del mundo, que eso es algo que quiero dar contigo más adelante. Pero antes de llegar allá, me atrevería a decir que en WLUCI fue donde tuviste una gran exposición, por lo menos en Puerto Rico, ¿es WLUCI el primer lugar grande, o la primera compañía grande que tú tienes la oportunidad de exponerte cuando estabas debutando? Pues mira, yo cuando llegué a WLUCI, yo creo que ya tenía dos años de... Yo creo que ya tenía dos años en las independientes, o algo así. Yo creo que la primera oportunidad grande no fue tanto como para exposición, sino como la primera experiencia grande fue en EWO, cuando participamos del ángulo de los positivos contra los negativos. Entonces ahí nos estábamos enfrentando a gente como Star Roger, a gente como El Vuelvo, Nietzsche Lins, Mr. Peek, que son gente que son veteranos. Y en ese momento ellos estaban en su peak, ellos estaban en todo su apogeo, y nosotros pues como novatos enfrentándonos a esa gente. Fue como que una manera de medirnos dónde estábamos en cuanto a nuestras carreras, nuestros pasos, cómo comprábamos nuestra visión, qué habíamos aprendido, qué estábamos aprendiendo. Y pues en cuanto a exposición en Puerto Rico, pues se puede decir que WLUCI en parte. EWO fue una gran escuela para muchos de ustedes, en especial en cuestión de que tuvieron la oportunidad, ahora que lo menciona, de enfrentarse a talentos como Roger, Big. Entonces ustedes que estaban dándose esos pasos iniciales en unas compañías un poquitito más grandes. Ahora mismo yo recuerdo ir en una ocasión a EWO y Manny estaba en la coestelar o el estelar. Y ahora mismo Manny es uno de los nombres más grandes que hay en Puerto Rico, en todas las zonas alrededor del mundo. Que es algo sumamente interesante, que la EWO a veces no tiene hasta la mención que debería tener en esta nueva cepa y en esta nueva generación. Pues eso, yo digo también que es parte de, en cuanto a la exposición que ellos tenían también, porque W tampoco era una empresa que tenía mucha exposición. Sí, los que estaban estuvieron mucho tiempo. Pues yo no estuve mucho tiempo en EWO. Yo lo que estuve fueron como tres o cuatro meses. Y de ahí brinqué a mi próximo paso. Y ya se ha sido. ¿Cómo tú llegas a WLUC? ¿Cómo se hace ese acercamiento? Pues, mira, nosotros llegamos a WLUC en un momento en el que ellos no tenían mucho... Ellos estaban pasando por una transición del talento. Y para ese tiempo, me acuerdo, que ellos estaban invitando muchos luchadores de las independientes. Para ese tiempo ya, tanto JC como yo, no estábamos labrando en una empresa independiente. Entonces, estuvimos, antes de entrar a WLUC, estuvimos en CWA. Salimos de CWA. Ok. Con WLUC, dimos un paso. Ahora necesitamos el próximo escalón. ¿Qué era lo próximo que nos faltaba? WLUC, aquí en Puerto Rico. Y dijimos, pues, tenemos que ir a WLUC, vamos a buscar la manera. Pues, nosotros, pues, teníamos la dicha de que en ese momento, allí estaba Tommy Diablo, que era nuestro maestro. Estaba Ángel Fachon, que también entrenaba con nosotros. Y, pues, en ese momento, Fachon fue el que se dio a la tarea de presentarnos con el buque. Y el buque nos miró y nos dijo algo bien joposo. Porque él nos dice, no, este, no, es que ustedes están muy pequeños. Ya tengo muchos luchadores pequeños. Y yo necesito luchadores de 200 libras, por lo menos. Y nos preguntó, ¿y cuánto ustedes pesan? 196 libras y 192 libras. Y nos mira de arriba abajo y nos dice, pues, quédense por ahí. Y este mismo día terminó poniéndonos luchas. Oye, me parece bien interesante que me... ¿Qué te damos? Me parece bien interesante que menciones eso. Porque si algo yo y muchas de las personas que íbamos a WLUCI juntos en esos entonces, notamos es que físicamente, sin importar la altura o el tamaño físicamente, tú siempre te diste a notar por tener un buen físico, por cuidarte físicamente y demás. Para ti siempre ha sido sumamente importante eso. Nos mencionaste que en realidad empezaste a luchar por hacer, por trabajar físicamente y demás. ¿Tú ves que eso te ayudó definitivamente o crees que eso en realidad fue parte de... ¿Tú le sumas al éxito la preparación física? Pues mira, ya... ¿Qué es lo que yo estaba haciendo? Y como luchador yo me dije, ok, ¿qué yo necesito para ser un buen luchador? Y yo con ella la tarea de entrenar a la manera que yo quería ser como luchador. Yo no quería ser un luchador pesado, porque como luchador pesado, me encasillaba dentro de un estilo y no creo que eso haya sido bien para mi carrera, porque yo no soy un luchador que mide 6.8 o 6.9, sino yo soy un luchador que aunque se vea algo muscloso, pues yo necesito entrenar para seguir explotando mis habilidades atléticas. Y pues nada, yo creo que la base de mi entrenamiento es esa y pues a lo largo de mi carrera se ha visto. Oye, ya que mencionas eso de la pelota, los que te seguimos en las redes hemos visto, oye, y me llenas, me siento hasta un peso de encima. La gorra que tienes, la gorra que tienes, el que me conoces tan bien sabe que mira, yo los llevo en el alma y en el corazón. De tanto... Oye, no, lo importante es ser leal. Uno gana, empierda, uno se queda con ellos hasta la muerte. De tantas cosas, tú ahorita nos dijiste contra, si a mí me hubiesen dicho que yo iba a luchar, yo no, yo me hubiese reído. De tantos deportes que has practicado y demás, ¿qué tiene la lucha libre que te guste tanto? A comparativa del boxeo, de la pelota, del fisiculturismo, etcétera, etcétera. Pues mira, para hacerte bien sincero, realmente mi sueño siempre fue ser pelotero. Lo que pasa es que tengo una lesión en el hombro que no me permite ejercer la posición. La lucha libre no me ha gustado hacer bien, y de hecho en ninguna, porque mi brazo no da para mucho. Pero pues la lucha libre, lo que tiene la lucha libre es, para mí la lucha libre es un arte. Y para mí cada luchador es un artista, y dependiendo de su talento, ellos marcan y trazan con su arte la historia que ellos quieran contar en un ritmo. Y para mí eso es algo que me llama. La manera en la que un luchador puede controlar la emoción del público, la manera en la que un luchador puede contar una historia encima de un ritmo, eso es algo que cuando tú lo entiendes como luchador, que no es simple y sencillamente uno hacer un movimiento o hacer una llave, simple y sencillamente por hacerla. Que tú con cada movimiento que tú hagas, tú puedes causar una reacción del público. Pues realmente es algo que uno cuando lo entiendes, uno se dice guau. Yo recuerdo todos esos eventos de W. Lucie, te convierte en campeón junior completo y demás, pero yo llegaba a un punto que le decía a mis amistades, contra, yo entiendo que entre Uti Fernández y muchos otros talentos, quizás merecen tener un poquitito de ser elevado, estar en una mejor posición en la compañía. Y ahorita nos mencionas, hace unos segundos nos mencionaste que la lucha libre es un arte. Y algo bueno de la lucha libre es que no tiene idioma. Se puede ejercer en cualquier idioma porque es un arte. Eso te lleva a ti a, vamos, a exponerte en muchos lados alrededor del mundo. Y quiero entrar en ese tema ahora. ¿Cómo es esa transición que tú das? Porque, vamos, de momento te dejamos de ver en W. Lucie y nos enteramos que estabas en México. Y no estabas solo, estabas con Jaycee y demás. Háblanos sobre eso. Pues mira, cuando realmente nosotros estábamos dando nuestros primeros pasos en W. Lucie, nosotros yo creo que llevábamos como tres meses en W. Lucie, y estábamos luchando bien, bien poco. Me acuerdo que para ese tiempo, yo creo que la primera vez que luchábamos fue contra Mayri Urso, los dos contra Mayri Urso. Después estábamos luchando, pues cuando un luchador faltaba, pues realmente es la manera que uno empieza en una compañía grande. Uno simple y sencillamente esperando por su oportunidad, teniendo una buena actitud y siendo, estando, siendo available, estando disponible. Siendo útil. Exacto. Básicamente, pues uno está esperando a que lo llamen. Cuando sea necesario, ok, te necesitamos, ok, vamos. Así es como uno realmente, pues empieza, por lo menos nosotros empezamos en W. Lucie. Y nosotros literalmente llevábamos como cuatro meses, cinco meses, bien poco. Y se nos da la oportunidad de, se nos hace el ofrecimiento de ir a México a entrenar. Y nos lo dijeron a sí mismos, no les prometemos nada. Si es simple y sencillamente entrenar, es simple y sencillamente van a aprender. Tienen que olvidar todo lo que aprendieron acá, porque allá es totalmente diferente. Literalmente, el estilo es al revés al que nosotros entrenamos aquí en Puerto Rico. Y, pues yo soy alguien que siempre, pues realmente me gustan los retos, me gusta el crecimiento, me gusta aprender. Y yo dije, ok, esto es algo que a nosotros nos va a dar un próximo paso en nuestras carreras. Y cuando digo nosotros, pues me refiero a, pues el grupo en ese momento, éramos Vanela, Vanela Vargas, era Jaycee Navarro y era yo. Pues lo consultamos entre los tres y decidimos que los primeros que nos dejamos éramos Vanela y yo. Allá, pues estuvimos entrenando durante tres meses. Realmente aprendimos un montón, aprendimos sobre todo. No tan solo aprendimos un nuevo estilo de lucha, aprendimos mucho más sobre lo que es el negocio de la lucha libre. Aprendimos sobre la cultura, la cultura de la lucha libre. Realmente fue, para nosotros, ese primer viaje fue una experiencia que nos abrió los ojos, por decirlo así. ¿Cuánto tiempo fue ese primer viaje? ¿Cuánto tiempo estuvieron en esos entrenamientos así? Por decirlo así, entrenamientos intensivos, supongo. No, fueron intensivos. Nosotros estuvimos tres meses, Vanela y yo, estuvimos los primeros tres meses entrenando con el profesor Arcángel de la Muerte. Y el mismo profesor, pues se encargó de movernos con otros profesores. Entonces decía, mira, pues en la mañana vengan, a veces entrenamos otros veces al día. A la misma vez estrenábamos pesas, a la misma vez íbamos a los shows, a la misma vez íbamos a diferentes actividades que habían de lucha libre, a las exposiciones. Y pues estuvimos así, estuvimos con un entrenamiento intenso, aprendiendo un nuevo estilo, hasta que se nos dio la oportunidad de luchar. Y de hecho, algo bien curioso, pues para ese tiempo, quien no lo sabe, Vanela está empezando en la lucha libre allá. O sea, ella en Puerto Rico lo que llevaban eran como uno o dos meses practicando. Ella básicamente se hizo allá. Su primera lucha fue allá en México. O quizás para ella, el proceso quizás para ella fue un poco más fácil, por decirlo así, porque ya ustedes vienen de otro background. ¿Cuán fácil o cuán difícil se te hizo? Porque obviamente, a ella empezar allá, pues ya ella tiene, pues, por decirlo así, como que, ok, voy a empezar desde cero aquí. Pero ya ustedes tienen un ritmo. ¿Cuán difícil fue romper ese ritmo y switchar? Pues la verdad no fue tan difícil. Por lo menos para mí no fue muy difícil, porque realmente la primera semana, la primera dos semanas fue más bien adaptarnos al, no al ritmo, sino a la altura. Porque, pues, como usted, como ha dicho, pues nosotros siempre hemos sido atletas. Nosotros llegamos a México en un punto en donde nosotros estábamos compitiendo en competencias de CrossFit. Que nosotros estábamos en top shape en ese momento. Y aún así nosotros llegamos, y me acuerdo como si fuera hoy, que la primera vez que nosotros subimos un piso en una escalera, nos quedamos sin aire. Y realmente ese fue la, el primer choque fue ese, la altura. Lo que nos afectó la altura, el acostumbrarnos a la comida. Ya después de eso, cuando estábamos en el entrenamiento, pues, pues, sinceramente era algo, cosa de seguir. Ver monkey sí, monkey do. Hacíamos lo que veíamos. Oye, el que investigue y pone por ahí, busca en las redes sociales. Bueno, hay una foto que yo recuerdo que corrió, mano, corrió Facebook, corrió demás. Y es tu persona, Jaycee, pintado en la bandera de Puerto Rico, Dani Cruciel, en la CMLL. Cuéntanos cuánto, primero que todo, cuánto tiempo, porque a ti te dijeron, oye, tú vienes, pero no te prometemos nada, venimos, ustedes vienen a entrenar. Oye, ¿cuánto fue esa transición hasta que ustedes pudieron luchar allí? Y no solamente luchar en México, sino luchar en la CMLL. Pues, mira, este, ese show fue para Torimon, del Último Dragón. El show de la Arena México fue en Functorio. Y, pues, nosotros, pues, tuvimos la suerte que en esos primeros tres meses, literalmente al final de esos tres meses, nosotros hicimos la primera lucha que nosotros hicimos con Torimon, fue, hicimos Torimon y al otro día nos fuimos. Y al otro día regresamos a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que en esa lucha de Torimon, pues, yo estaba programado para estar. Todavía J.C. no se sabe si iba a estar programado para estar, porque como J.C. llegó, nosotros llevamos dos meses y medio antes de que J.C. llegara. Y J.C. lo que pudo estar, pues, por su trabajo, fueron una semana y media. Entonces, pues, nosotros estábamos diciendo, este, a Profe, le decimos, Profe, nosotros tenemos un compañero que viene, un compañero que viene, un compañero que viene. A todo momento, pues, ok, vamos a ver qué hacemos. Hasta que J.C. llegó, vio, Profe lo vio practicando, lo vio luchando y dijo que íbamos a meterlo en el Torimon. Lo metió en el Torimon, tuvimos la suerte que luchamos en contra y Último Dragón quedó loco con nosotros. Y de ahí siguieron las invitaciones. Y, pues, nosotros no esperábamos sacar nada de ese viaje. Fue un viaje simple y sencillamente que lo único que teníamos en mira era aprendizaje. Y a los dos meses nos llamaron para que regresamos. Y a los dos meses regresamos a México e hicimos otro Torimon. Entonces, ¿qué pasa? En ese ahí, Último Dragón nos reúne y nos dice, miren, esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que vamos a hacer. Y ustedes van a seguir viniendo hasta que yo haga mi show grande, que es en la Arena México, en marzo del año que viene. Ok, perfecto. Así lo hicimos. Estuvimos viajando, este, durante ese año viajamos como cuatro o cinco veces para seguir haciendo el show de Torimon. Y, pues, cuando se dio el show, el primer show en la Arena México, pues, realmente, pues, la gente nos agarró bien, nos reaccionó bien. Este, nosotros hicimos nuestro, 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 nuestro running en la lucha estelar, que era del Último Dragón. Pasó todo lo que tenía que pasar y todo el mundo contento con nosotros. Y de ahí, pues, siguieron las invitaciones. Pues, esa, esa vez que era de la foto, eso, eso fue ya en el segundo Torimon que nosotros trabajamos. En ese segundo Torimon, pues, ya nosotros estábamos más, más maduros dentro del negocio. Yo ya era, yo era campeón, campeón junior completo. Jay-Z yo creo que estaba trabajando con WL en ese momento. Y nosotros, durante ese año del primer Torimon y el segundo Torimon, pues, nosotros hicimos un seminario de lucha libre aquí en Puerto Rico. Y traíamos al profe, al cáncer de la muerte. Y, pues, nosotros queríamos que, pues, que esa oportunidad que a nosotros se nos dio, la gente, los luchadores en Puerto Rico también la tuvieran. Y el profe vino, este, dio su seminario, quedó encantado con muchos luchadores y se hicieron invitaciones. Y, pues, de las invitaciones, pues, Dani Cruxiel, Voltex Rivera, las aprovecharon y llegaron. Igualmente, ellos llegaron allí sin una promesa de lucha. Ellos llegaron simple y sencillamente porque iban a entrenar y iban a pasar por la experiencia de estar en la Arena México entrenando durante un periodo de tiempo. Y, pues, como son las cosas en este negocio, se les dio la oportunidad y la aprovecharon. De tú venir a estar aproximadamente, obviamente, ya cuando todo esto sucede, pues, ya tú tenías ciertas luchas y demás en México. Pero de tú venir, de llevar, mano, un corto lapso de tiempo en WLUCI, a pelear para una de las empresas más longevas y más importantes en México. ¿Cómo se sintió eso? ¿Qué tú recuerdas de ese momento que tú lo revisas nuevamente y digas, guau, qué te llevas, qué te llevaste? Pues, mira, este, pues, durante todo ese tiempo que nosotros estuvimos, este, en México, pues, ya nosotros, pues, en la Arena ya nos conocían. Y era algo que, pues, nos veían estrenando, nos veían picando piedra, como dicen, y cuando se nos dio, porque, ok, el primer Torimon y el segundo Torimon fueron en la Arena México. Eso no fue para el CMLL, pero aún así es un show que está de la mano del CMLL, porque todos los talentos son del CMLL y son en la Arena México. La primera vez que nosotros trabajamos para el CMLL fue en la Arena Coliseo, que fue en un show del 30 aniversario de los años de Profesor. Y entonces, ahí sí, ahí ya estábamos, ya teníamos también mucho más tiempo yendo a México, ya teníamos mucho más luchas en México, y cuando se nos dio esa oportunidad, nosotros dijimos, de hecho, en esa oportunidad nos llevábamos a Star Roger a hacer una tercia. Contra, en ese, eh, la tercia era Star Roger, Jay-Z y yo, contra Sho y yo, que en estos momentos están en Nueva Japón, y Okumura, que lucha con el CMLL. Y la lucha fue una lucha que todo el mundo quedó contento con nosotros, todo el mundo quedó impactado con nosotros, de ahí vinieron más invitaciones para que nos quedáramos, querían que nos quedáramos un periodo de tiempo largo en México, pero fue en ese momento, pues, por cuestiones de trabajo de los tres, de hecho, con el trabajo y estudio, pues no pudimos, no pudimos estar. Pero sí, la verdad fue, la arena Coliseo, el primer show en la arena México, fue un feeling tan brutal, porque habían 22 mil personas en la arena, la arena estaba llena de capacidad, y después de que nosotros, pues cuando uno entra al ritmo, uno, pues uno está enfocado en hacerlo de uno. Y llegó un momento en que cuando todo se acabó, uno, dos, tres, tin, 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 nosotros estábamos en la lona, y ahí uno sintió como que el roar de la gente, y uno mira para todos lados, y uno como que, wow, ok, esto está pasando, esto está full, y estamos aquí en el medio del ring, tirado. Y ahí es que uno como que cae en puente, es como que, ok, fui parte de esto, y es un orgullo para nosotros. Igual en la arena México, digo, en la Coliseo, como dice, pasó, luchamos, la lucha, todo el mundo contento con nosotros, al final, cuando se le hizo, salieron todos los luchadores a hacerle el tributo a Profe, igual, un feeling bien brutal, porque la arena, la Coliseo tiene algo que, que es como que algo tan íntimo, porque es un coliseo pequeño, y es bien íntimo, porque es un embudo, y tú estás en el mismo medio, y tú literalmente te ves en la tercera cuerda, y ves a alguien de frente que está en el segundo piso. Y tú lo escuchas todo, lo sientes todo, el calor de la gente está ahí contigo, de verdad que es algo, es un, es un, es una sensación bien especial, te apuesto que solamente tiene la Coliseo, porque nunca en ningún otro sitio le he sentido. ¿Cuán difícil es ganarse a la fanaticada mexicana? Pues, pues mira, este, por lo menos a mí, no se me hizo tan difícil ganarme a la fanaticada mexicana, este, yo desde que salía, pues ya por lo menos la fanaticada femenina y los niños, pues ya los tenía en la palma de la mano. ¿Qué pasa? Que como yo no uso máscara, pues se están fijando más en mi rango físico. Ahora, yo tenía que probarles a ellos que yo no soy solamente un físico, que yo no soy solamente una carita, que también aquí había lucha. Y yo me di a la tarea de en todas mis luchas, de mostrar que yo, además de ser, de tener el físico, de tener la cara, pues yo también era luchador. Y era un luchador que me podía ir de tú a tú con cualquiera. Me podía dar igual en cuanto a lucha, igual en cuanto a garrotazos, igual en cuanto a lo que se necesitara. Yo iba a ser lo que tenía que hacer para tener a todo el público compasión. Luego de todo eso, recuerdo una foto que causó revuelo de igual forma en las redes sociales. Y es la foto con el banner de New Japan y todo lo del New Japan L.A. Dojo. Cuéntanos sobre esa gran experiencia. Pues mira, ¿qué puedo decir? Fue una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. Porque el dojo de New Japan, ok, yo había tenido un taste de lo que era un entrenamiento fuerte en la Arena México, porque en la Arena México se entrena fuertemente. En cuanto al calio y el calentamiento en la Arena México es otra cosa. Ahora, en el gimnasio de New Japan, yo digo que ese entrenamiento está diseñado para que los que no tienen que estar ahí se vayan. Para el que no tenga la fuerza mental, el que no tenga el nivel físico de estar en ese dojo, se va porque se va. Nosotros empezamos, yo creo que fueron 25 en esa ocasión y creo que terminamos 12-11. Y de los que terminamos, está Sledge, que estuvo en Rhinophonor hasta estos momentos que cerraron lamentablemente. Estuvo 50 Caliber Barrett, que está de hecho trabajando con el New Japan Strong. Estuvo Scorpio Sky dando clases. Estuvo Kazuyori Shibata dando clases. Realmente fue una experiencia súper brutal y yo creo que fue la primera vez que yo dije en mi carrera, ok, yo estoy aquí por, nunca quise estar aquí, nunca tuve como meta estar aquí, pero he hecho todo lo necesario para estarlo y sí puedo estar aquí, sí puedo hand with the boys. Wow, yo había escuchado historias de cuán difícil era y cuán fuerte era eso. Y me pongo en tus zapatos y no me quiero imaginar porque estás ahí y no solamente es desde ahí, sino desde México. Muchas personas han soñado con eso y a ti te cayeron las oportunidades y no fue hasta ese momento que tú dijiste, yo no soñé con esto, pero si estoy aquí es porque, porque tengo algo, hay algo. ¿Cómo se dio eso? Porque si analizamos, WLUC para muchas personas es la Universidad de la Lucha Libre. Estar en México, muchas personas sueñan, hay muchas personas que no, ni sueñan con WLUC, sueñan con llegar a México. So, WLUC, check. México, check. New Japan, sin importar si es en Japón o si es la compañía, pero en Sudoyo. Para ser una de las empresas más grandes y más longevas en la historia, con un gran nombre y un estilo de lucha sumamente difícil, fuerte y stiff. ¿Cómo se da ahí? Y si en realidad ya tú te habías dado cuenta de que ya tú estabas llegando a un nivel y a un área sumamente importante, porque ya habías estado en WLUC, que es uno de los sitios más grandes en México, o sea, en Puerto Rico, México, y ahora estás acá. Pues mira, lo curioso de esto es que a mí se me estaban dando estas oportunidades y yo simple y sencillamente estaba diciendo lo que sí a todo. Y como que probándome a mí mismo, ok, estamos aquí, lo estás haciendo, no tienes que envidiarle nada a nadie, estás haciendo, estás lo haciendo muy bien, todo el mundo, todo el mundo te está diciendo lo bien que lo estás haciendo. Y aún así yo como que, ok, pero como que siempre está, como que siempre está, está la duda, como que, ok, esta gente lleva todo este tiempo soñando con esto. Sin embargo, yo, pues no es que, no es que, no es que tanto que lo soñé, pero es algo que lo trabajé. Sí, porque, pues, a muchos, a muchos talentos, pues, realmente, pues, llegar a Nuyapán, al dojo de Nuyapán, yo, yo llegué después de, cuánto, seis años, siete años de carrera. Pero, sin embargo, había gente allí que llevaba dos años de carrera. En México no, no puedo decir de México, porque en México, pues, muchos de los luchadores, pues, son mexicanos. Y los extranjeros que llegan, llegan, hacen un par de cositas y se van. Yo no, yo me quedé, después, de hecho, después del gimnasio de Nuyapán, después de pasar por el dojo de Nuyapán, yo bajé a México. Y yo estuve viviendo en México dos años. O sea, yo fui, yo fui de California, yo fui a México. Y ahí, en ese periodo de tiempo, en esos dos años en México, fue que yo dije, ok, este, aquí sí que estamos trabajando fuerte, aquí sí que estamos haciendo lo necesario, aquí sí que estamos picando piedra, aquí sí que no le estamos bajando el nivel en ninguna manera. Al revés, cada semana yo trataba de, de, de subirle el nivel. En esos momentos, yo cuando, yo de Nuyapán, yo llegué a la Ciudad de México y yo rápido empecé a entrenar con el Último Guerrero. Porque yo sabía que si yo quería entrenar, yo entrenaba al CMLL, yo tenía que entrenar con el Último Guerrero. Porque él era, él es su, su entrenador top. Este, y, y mano, de verdad que mi experiencia en el gimnasio Último Guerrero fue tan, tan brutal. Porque, uno, volvemos, uno llega, que uno, uno piensa como que, ok, yo llevo, llevaba siete años luchando, seis años, siete años luchando. Pues, uno cree que uno aprende, uno cree que uno sabe, pero entonces, de momento, uno se encuentra con el choque de que, ok, tú llevas todo este tiempo haciendo las cosas de aquí, aquí las hacemos de esta manera. Y aquí yo te exijo que tú seas de esta manera, que seas de esta manera, que seas de esta manera y que seas de esta manera. Para ese tiempo, yo tenía un estilo de lucha que era un estilo de lucha muy técnico. Yo, mis, mis cosas voladoras, hacía cosas voladoras, este, pues, por decirlo así, eh, luciendo medias torpes. Pero, pues, cuando me entró en el gimnasio Último Guerrero, él me tiene haciendo mortales para atrás, me tiene, me tiene haciendo churisar press, me tiene tirándome mortales de la tercera cuerda para afuera de, 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 para afuera en un solo brinco. Y son cosas que, que jamás en mi vida pensé que iba a ser, y son cosas que le agradezco, siempre le voy a agradecer, porque literalmente me cambió mi estilo full. Y fueron cosas que yo dije, ok, si yo estoy aprendiendo todo esto y me está saliendo con la facilidad, después de que, después de que yo saco de mí el bloqueo mental que uno tiene para hacer las cosas inicialmente, pues, realmente me salían fácil. Eran cosas que, que, que me salían con la, con habilidad. Y, eran cosas que le dije, ok, si esto es lo que está pasando, pues, yo me merezco estar aquí. Yo, yo quiero estar aquí. Y, así estuve trabajando hace dos años. Y, entrenaba todos los días. Cuando no entrenaba, estaba luchando. Yo, literalmente, estuve, para mí, luchar libre de fuego unos siete días a la semana, desde que me había levantado hasta que me dormía. Guau. Oye, y no, y, y no solamente fue en México, has tenido la oportunidad de luchar en otras partes del mundo. Cuéntanos. Sobre esas experiencias fuera, fuera de México y fuera de Puerto Rico. Pues, mira, este, fuera de México, tuve la oportunidad de luchar en Colombia, tuve la oportunidad de luchar en República Dominicana, tuve la oportunidad de luchar en, estuve luchando en Los Ángeles, luché en Nueva York, luché en Florida. Se me ha, se me ha ofrecido ya como tres o cuatro veces y no he podido ir, este, una gira por Guatemala y por El Salvador, que estoy loco por hacerla, este, y nada, son experiencias bien bonitas que he tenido. Y, pues, gracias a un gran amigo y mentor que tengo, que es Pablo Márquez, que, que él siempre, siempre está pendiente de mí, siempre me está ayudando en todo lo que pueda. Supongo que debe ser un poquitito comforting de tu parte, saber que vas a ir a luchar a ciertas partes y tú estás en un nivel que, se puede decir que conoces y o dominas varios tipos de lucha. ¿Te has dado cuenta de eso en los viajes, en los múltiples sitios donde has estado, o es algo que has ido aprendiendo en cada gira? Pues, mira, realmente es algo que está ahí porque he querido que sea así. Sí, porque, pues, realmente, no, pues, ya la lucha libre, pues, el estilo de lucha libre de Puerto Rico, pues, yo no sé aquí, ya lo tengo. Pero, pues, ya después de que uno está dentro de este negocio, ya uno sabe que, pues, dependiendo el área de donde uno esté, dependiendo los luchadores de donde venga, pues, tienen un diferente estilo. Japón tiene ese estilo, Estados Unidos tiene ese estilo, y México tiene ese estilo. Bueno, pues, yo quería ser la clase de luchador que podía luchar cualquier estilo, con cualquier luchador que viniera, de donde sea que viniera, y podía luchar de tú a tú con esa persona. Y podía hacerlo lucir como esa persona luce, y podía tener la clase de lucha que esa persona lleva teniendo toda su vida, porque me puedo acostumbrar a su estilo. Porque conozco el estilo, porque sé trabajar el estilo. Y eso es algo sumamente importante, que, contando con todos los sitios donde tú has luchado, que me mencionaste, debe ser interesante para tu oponente y para ti decir, ok, pues, mira, yo domino esto y esto, yo quiero hacer esto, pues, hacemos esto. Y por eso te digo que, pues, hasta cierto punto es relax, porque puedes sentir la seguridad de que, ok, pues, yo domino esto. Y eso es algo importante que mucha gente dice, ah, que si me quedo en Puerto Rico, salgo, aprendo afuera. O sea, el salir afuera, obviamente no van a salir para adentro, pero el salir es algo que te da eso. Es algo que yo le he dicho a todos los luchadores que me han preguntado, no se queden en Puerto Rico. Porque en Puerto Rico, pues, realmente se trabaja un solo estilo. Y ustedes tienen que conocer del mundo, ustedes tienen que saber otros estilos, ustedes tienen que conocer otras maneras diferentes de trabajar. Porque ustedes pueden estar aquí trabajando 10 años, y de momento llegan a un lugar, los invitan a una lucha, digamos, en Florida, con un luchador que lleva toda su vida trabajando en un estilo de Florida. Y ustedes tratan de hacer un estilo como el de Puerto Rico, y en Florida no vienen con el guau, guau, guau. Guau, ahí eso no hay. Entonces los luchadores sacan como, ok, ¿qué está pasando? Y es imprecisamente, pues, un choque de estilo. Interesante ese punto. Que iba, por ahí mismo iba. Sí, no, este, mira, este, a mí, y esto es otra cosa que yo estaba diciendo los otros días en la escuela, en la escuela en Humacao, que cuando, cuando yo estaba empezando, nosotros tuvimos una visita de un luchador leyenda. Y ese luchador nos dijo a nosotros, y esto fue en la escuela, nos dice, yo cuando, yo, este, cuando salgo por la cortina, ya yo sé que es lo que la gente quiere. Y nosotros, para mí en ese momento fue como que algo como que, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué él habla? Pero ya después de que uno lleva años en esto, ya uno entiende qué es lo que él quiso decir. Y eso es mucho más latente cuando tú sales fuera de Puerto Rico. Cuando tú sales fuera de Puerto Rico, tú tienes que leer cómo es la fanaticada. Y si tú quieres hacer un trabajo para que la fanaticada salga con flacida, tú tienes que aprender a leer qué clase de fanaticada estás teniendo. y qué ellos esperan de tu lucha. Wow. Esas son las ventajas. Las ventajas de salir a otro sitio y conocer otros continentes luchísticos. Ahora bien, háblanos sobre cuando regresas a Puerto Rico. ¿Cómo fue ese feeling? Obviamente, muchos años estando afuera, con estar dos años luchando en México, obviamente tu mentalidad y tu estilo de lucha y todo cambia. ¿Cómo fue ese regreso a Puerto Rico? ¿Cuándo? ¿Después de los dos años de estar viviendo en México? Sí. Pues... Pues nada, básicamente lo que estamos viviendo ahora, porque yo regresé el año pasado a Puerto Rico. De hecho, hace dos años a Puerto Rico, ya en septiembre del 2000, antes de la pandemia. Y... Nada, yo regresé a Puerto Rico, yo regresé a Puerto Rico por vacaciones. Yo no... Pues yo no planeaba quedarme. Yo tenía fechas todavía en México, y eso se supone que regresara. Entonces, cuando... Cuando... Yo llegué a Puerto Rico, pues rápido... Yo tengo amigos que en ese momento estaban trabajando en Dolorueles. Y nada, yo estaba yendo a las canchas, solamente a ver el show, apoyar a mis amigos, a pasarla con ellos, a verlos, a visitar. Y... Se me hicieron varios acercamientos, pero realmente, como no tenía la mente en luchar aquí en Puerto Rico, pues... No. Hasta el momento en que... Pues realmente me hicieron una... Un acercamiento muy formal, y... Me hicieron una propuesta... Pues bastante... Bastante llamativa, y pues la acepté para luchar en dos luchas con los dos lugares. Ahora bien, antes de ir a... Al presente y a lo que se viene... Tienes una gran oportunidad... Hace unas semanas atrás... En All Elite, en Dark, enfrentándote a uno de los talentos más fuertes, más grandes, y más llamativos a la fanaticada actual de la compañía. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da esa experiencia, esa situación, y cómo fue la experiencia? Pues mira, este... En cuanto a cómo... Cómo se dio, pues todavía... Todavía estoy pensándolo, porque a mí fue literalmente un email que no me esperaba. Yo sé que ya yo había estado tocando puertas por varios meses con ellos. Yo estuve en varias carteleras en las que había talentos de IW. y... Y pues, toqué puertas, tiré mi filler saber qué era la que había, y nada. Este... De momento me llegó el email con la invitación. Básicamente se puede decir que... Otra compañía grande, más en la que puedes decir, ok, tú de aquí, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, bueno, este... Fue una experiencia muy buena. Fue una experiencia... Muy grata. Tuve la dicha de compartir la experiencia con dos amigos que también estaban debutando en esa fecha. Este... Will Austin de CCW Florida y con España Nieves de CCW Florida. Este... Pues... Nada. El... El... Feeling que hay en ese camerino es uno tan cordial y uno tan... Un ambiente tan... Tan brutal. Se ve que... Que se pasa bien. Se ve que... Que trabajan por pasión. Y como que todo... Como que la creatividad está fluyendo de una manera tan increíble. Este... Este... Para mí personalmente, pues me encontré con gente que no veía hace tiempo. Este... Tuve la oportunidad de encontrarme con Andrade, que me reconoció de cuando entrábamos en México. Y te saludó. Te hablamos un rato. Este... El asistente de... De Andrade también lo reconoció de México. Lo conocía de México. Pero... Al principio dije como que... ¡Guau! ¡Eres tú! ¡Pu! 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 Pues sí. O sea, son cosas que pasan. Este... Y nada. Eh... Tuve la oportunidad de hablar con muchos luchadores. Este... He sorprendido con otros luchadores que jamás y nunca pensé que iba a conocer. Que iba a saludar. Eh... El hecho de que Jake de Snake Rovers me diera consejos después de las luchas y me dijera lo bien que había salido todo para mí fue algo como que ¡guau! Y nada. Entonces realmente fue para mí fue una gran experiencia y espero que sea de pronto. Oye, y a nosotros, eh... 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 Los que... ¿Verdad? Los que están en Puerto Rico, los que seguimos la lucha libre puertorriqueña y los fanáticos. Nos... Fue una noticia que nos agradó mucho porque llevábamos viendo... Una ola de... De luchadores puertorriqueños dando presencia en All Elite. Y... Los que te seguimos a ti desde los inicios. Sabíamos que... ¿Verdad? Eh... Desde que te veíamos había algo. Había algo. Y verte llegar allá arriba. Pues muchos de nosotros estábamos súper contentos y... Y dando el support y... 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 Saber que... Hay alguien más poniendo la bandera en alto en una compañía así de grande y enfrentándose a alguien sumamente grande y sumamente importante para la compañía. Eso fue algo... Fue algo bien emotivo para todos. En realidad... Eh... Muchos estábamos deseosos de... De seguir viendo boricuas allá. Eh... Porque vamos... Boricuas que lucha allá. Boricuas que hace una gran actuación. Ahora bien... Vamos... Realmente... Este... Pues mira, yo lo veo... Yo esto todo lo estoy viendo como... Como... Yo no lo estoy celebrando como que llegué. Porque pues realmente no. Fue... Esto es más bien un... Este... Estoy tocando puertas. Y... Pues la idea es seguir tocando puertas y seguir trabajando para que esa puerta se abra. Este... Igual estoy seguro que mira, ahora mismo... En... En... En All Elite... Este... Luchó... Luchó... Luchó Mark Davison. Luchó... El Cuervo. Luchó... Black Rose. Eh... Y son cosas que... Que uno se pone a pensar como que... Ok... ¿Qué es lo que todos nosotros tenemos en común que nos ha hecho llegar y estar en esa posición? Que todos... Todos decidimos... Ok... Hay que trabajar... Hay que hacerlo... Hay que movernos. Y todos, literalmente todos nosotros lo hicimos. Nos cogimos nuestras cosas... Dijimos, tenemos que movernos... Movimos... Trabajamos... Y lo hicimos. Para ti esa es la clave... La clave del éxito principal. Lo consideras como la clave del éxito principal. Sí... La verdad sí. Y... Yo creo que... Mira... Hace... Hace varias semanas atrás yo... Hice una entrevista con Contralona. Y en esa entrevista yo dije que nosotros éramos la generación que no se dejaba. Y sinceramente lo veo de esa manera porque nosotros todos vimos... Todos vimos el estado en cómo está la lucha libre aquí en Puerto Rico. Y todos dijimos... No. Eh... Tenemos que movernos. Tenemos que trabajar. Tenemos que crecer. Tenemos que lucir. Tenemos que fajarnos. Y lo hicimos. Nos fuimos. Yo me fui para México. Fashion se fue para Estados Unidos. Black Rose se fue a Japón. O sea... O sea... Nosotros... Yo digo que somos la generación que no nos dejamos. Simple y sencillamente porque no esperamos por nadie. Nosotros agarramos maletas. Trabajamos. Dijimos... Ok. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo vamos a hacer. Nos fuimos. Y lo hicimos. Y todavía seguimos haciéndolo. Porque todavía tenemos la mentalidad de seguir trabajando. Y seguir haciendo lo que queremos hacer. Para llegar a donde queremos estar. Y si hay algo que... Que la gente se puede llevar de esta entrevista. Ha sido el no conformarse. Tú no has tenido conformismo. Y hemos visto cómo... Cómo ha seguido creciendo. Tu carrera y todas las áreas. Y los lugares donde has peleado. Las compañías en las que has estado. Y ahora se puede decir... Que regresas... A tus orígenes. Estando a tu lado con alguien que significa mucho. Y por ahí... Quiero preguntarte ahora... ¿Cuánto significa... JC Navarro para ti? Para tu carrera? Pues mira... Este... Como dije al principio... JC es mi partner in crime. Cuando nosotros empezamos... De hecho eso es otro chiste también. Porque realmente nosotros nunca pensamos hacer pareja. Nosotros nos pusieron como pareja. Y lo hicimos también como pareja. Que así nos quedamos. Y decidimos hacerlo todo como pareja. Y cuando quiera que nos movíamos. Y siempre había una pelea. Porque siempre había una pelea. En cuanto a movernos al próximo paso. Pero... Se hizo. Y siempre se ha hecho. Y siempre hemos trabajado. Y la fanaticada siempre sabe que cuando JC y yo estamos en un ring. Lo que es único que puedo esperar es calidad encima del ring. Y bueno... Así. Este 20 de noviembre. Hacen pareja nuevamente. Para la... LAW. En Orígenes. ¿Qué se siente? Luego de toda esta conversación. Todo este throwback. Y la diapositiva de todo esto. ¿Qué se siente para ti? Poder decir... Vuelvo a Puerto Rico. Luego de todas estas experiencias. Al lado de quién ha sido tu compañero. Y tu partner in crime. Como nos dijiste. Pues... ¿Qué te digo? A nosotros aquí en Puerto Rico. Pues... Realmente como pareja. A mí realmente me sorprende mucho. Que la gente no... No... No reconozca como pareja. Reconozca que en algún momento. Las franquicias... Este... Fue una pareja. Porque nosotros en Puerto Rico. Realmente no fue lo... No fue mucho que hicimos como pareja. Nosotros... Este... Nosotros luchamos como pareja. En las independientes. Cuando... Llegamos a WLUCI. Llegamos como pareja. Pero como pareja. Estuvimos... Estuvimos como tres o cuatro luchas como pareja. Y de ahí. Él se fue para WL. Y yo me quedé en WLUCI. Y... De pareja solamente hacíamos cuando... Si acaso. Cuando salíamos para Florida. Cuando salíamos para... De hecho, para en Florida. Porque ni en República Dominicana ni en Colombia hicimos pareja. Este... Y la verdad es algo que... Que... Me sorprende. Pero a la misma vez. Es como que... Ok. La... El público de Puerto Rico se perdió de lo que nosotros hemos hecho. Durante todos estos años internacionalmente como pareja. Ahora por fin nos van a poder ver como una pareja. Ya siendo dos luchadores maduros. Ya siendo dos luchadores con experiencia. Ya siendo dos luchadores que han crecido. Que han... Que han... Que han dado lo mejor de ellos para... Para estar ahí en esta posición hoy. No se pueden perder ese encuentro. Y no se pueden perder a la... Eh... Un gran encuentro. Un gran evento de parte de... Del Aue Origen es este 20 de noviembre. Eh... Pueden buscar los tickets. Entiendo que todavía quedan tickets en... Pueden buscarlo por... Por... Por las redes sociales del Aue. Ahí está toda la información. Tiquetera.com Tiquetera.com Oye. Súper contento, Otis. De... 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 De haber tenido la oportunidad de dialogar contigo todo este rato sobre tu carrera y demás. Y estoy seguro que no va a ser la única porque... Con tu... Con tu ética de trabajo y esa... Y el sacrificio y el hambre. Sé que vas a seguir llegando lejos. Así que un millón de gracias por... Por... Por la oportunidad y por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. ¿Dónde te pueden seguir los fanáticos? Pues los fanáticos me pueden seguir en Instagram, en Otis Fernández PR. En Twitter, Omar Torres PR. Y en Facebook, la franquicia Otis Fernández. Y a nosotros, Lucha Libro Online, nos pueden seguir en todas las redes sociales habidas y por haber. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Recuerden, suscribirse, darle like y poner la campanita porque el contenido no para. Mi nombre es José Montesino, desde Orlando, Florida, para Lucha Libro Online y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!